Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser descansa En ti puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser descansa En ti puedo ser feliz Te amo, te amo, es todo lo que pueda venir Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Nadie como tú Nadie como tú Por siempre tú serás Por siempre tú serás Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Me postro ante ti Te adoro mi Jesús Te adoro mi Jesús Tu dulce amor Mi amor Es mi canción Es mi canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tu habitación Tu dulce amor es mi canción Mi corazón, tu habitación Tu dulce amor es mi canción Mi corazón, tu habitación 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 Mi corazón, tu habitación